Para hablar precisamente de estas noticias y más se encuentra con nosotros el historiador analista Cristian Nader a quien le agradezco mucho que nos acompañe nuevamente, gracias Cristian Gracias a ti por invitarme Oye pues con mucho respeto y como aquí escuchamos a todos pero si veo a algunos distraídos que replican el discurso que movió el PAN que ha movido hasta Felipe Calderón de esta confrontación con Bolivia es culpa de México porque fue un error darle asilo político a Evo Morales parece que muchos no entienden lo que no entienden, la política de asilo de nuestro país Cristian, empecemos por ahí Yo creo que en primer lugar tendríamos que analizar que en este momento en la embajada mexicana en Bolivia, en La Paz hay gente que está corriendo para salvar sus vidas, están adentro, si salen los llegan a matar porque el gobierno de facto, bueno ni siquiera voy a decir gobierno el régimen golpista que está en Bolivia está matando ciudadanos a pie con total desfachatez frente a las cámaras, con el poderío militar y decía esta Áñez, no somos colonia de nadie, refiriéndose a España pero bueno, concretamente son colonia de Estados Unidos se han vuelto un régimen golpista amparado por Estados Unidos entonces gracias al gobierno mexicano han podido salvar su vida, toda la gente que está metida justamente en la embajada y además de esto Evo Morales históricamente el gobierno mexicano, sin importar la administración bueno tal vez con Fox y con Felipe Calderón y un poco con Peña Nieto esto bajó, esa tradición que tenía México de refugiar gente de cualquier índole, de cualquier ideología, se rompió recordemos esos bochornos episodios de Vicente Fox del Come si te vas con Fidel Castro por ejemplo, la política diplomática de México estaba por los suelos y en este momento se reactiva y con Enrique Peña Nieto estaba despedazada no solamente por los suelos, acuérdate Luis Videgaray y el propio presidente metiendo las narices en el tema de Venezuela y Nicolás Maduro deja eso, corrieron al embajador de Corea del Norte ah si, te acuerdas de eso o sea, se metió México en asuntos diplomáticos que no le competían y todo parece indicar que el correr al embajador de Corea del Norte era por los gringos por supuesto de donde no salía Luis Videgaray y prácticamente Luis Videgaray era quien controló ese es el verdadero, digamos, fue el verdadero presidente de México en los últimos seis años prácticamente tenía una oficina en Washington el problema es que los planes golpistas que están ocurriendo en Bolivia son idénticos a lo que ocurre en Venezuela y lo que sigue ocurriendo lo que está pasando en Colombia y el discurso que manejan en Bolivia es igual de violento y totalmente, digamos, arrastrado al que utiliza Felipe Calderón y toda la oposición aquí en México vamos a dejarle claro a la gente acá en México porque una cosa es el debate la controversia doméstica nacional y otra cosa la situación, la confrontación internacional tenemos a un gobierno que no fue electo por nadie que llega con la ayuda de los militares tenemos a una presidenta espuria, dicen muchos que no fue electa por nadie básicamente arremetiendo contra un gobierno popular un gobierno electo por el pueblo que transformó al país y en este sentido a ver, importante, Christian Nader se ve una intención de elevar el tono de esta confrontación que hasta España terminó involucrado en esto ya de hecho, el tuto Quiroga ya también arremetió contra el presidente del gobierno español y estamos hablando del gobierno español que tampoco es tan de izquierdas a pesar que gobierne el PSOE y esté metido Podemos no es tan de izquierdas entonces para que el gobierno bueno, el pseudo gobierno boliviano se meta contra España algo importante está pasando que está ocurriendo en este momento hay totalmente tienen bandera blanca por parte de Estados Unidos para iniciar la represión y el asesinato y qué va a pasar en cualquier momento pueden entrar a la embajada de México porque argumentando una maraña de mentiras de que está en riesgo la seguridad de su país etcétera entonces creo que lo primordial ahora es que toda la gente que esté en Bolivia puedan salir como sea y traerlos a territorio mexicano o bien otro país amigo llámese Argentina otro país oye, a ver, Christian después de esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro en decir yo no le voy a hacer el caldo gordo a personajes como el expresidente Tutu Quiroga al que tampoco nadie lo eligió que fue interino el que declaró en su momento que George Bush era el mejor presidente estadounidense para Bolivia en la historia de Bolivia o sea, más arrastrado no se podía pero, ¿qué sigue? porque el presidente Andrés Manuel López Obrador le apuesta a la diplomacia le apuesta al diálogo pero creo que se ha cerrado el diálogo con esta decisión de Bolivia uno, en primer lugar se tiene que llevar esto a las Naciones Unidas no hay de otra al Tribunal de Justicia de Naciones Unidas y que ellos vean lo que está pasando en segundo lugar hablando de Tutu Quiroga recuerden este personaje llega como presidente de facto colocado por Hugo Banzer el exdictador que mató un expresidente legítimo por ejemplo de Bolivia estamos hablando con gente que realmente son criminales delincuentes entonces hace bien el gobierno mexicano no meterse en la confrontación el canciller incluso también Marcelo Ebrard también entonces, ¿qué puede ocurrir? lleven esto a los tribunales y que se vea a nivel global que está ocurriendo el problema es este el problema es que está Estados Unidos metido ahí y Estados Unidos pasa por encima de Naciones Unidas y pasa por encima de cualquier gobierno legítimo muchas personas dicen no, Estados Unidos no está claro todavía la mano de Estados Unidos bueno la confirmación es que la OEA arrodillada ante los intereses estadounidenses no ha dicho absolutamente nada el papel de el papel de Almagro como cabeza de la OEA es totalmente detestable ya lo dijo el mismo su antiguo jefe Mujica yo me deslindo de este sujeto es repulsivo lo que ha hecho en Venezuela lo que ha hecho en Bolivia lo que hizo Chile no hay ninguna amonestación en contra del gobierno de Piñera por andar matando a la gente avaló el golpe de Estado en Bolivia sí, sí, sí entonces ya es una historia larguísima pero recuerden ¿dónde está la OEA? está en Washington es prácticamente una oficina de relaciones públicas de las colonias porque así ven los estadounidenses a nosotros como colonias con respecto a al poder que no quieren perder porque recuerden Evo Morales transformó al país o sea levantó se deshizo del Fondo Monetario Internacional se deshizo del Banco Mundial entonces tenía bandera libre para el progreso ¿qué ocurrió? el golpe de Estado que lo estaban fraguando desde hace desde que llegó Evo Morales al poder a mediados de la década pasada ¿no? entonces lamentablemente México hace lo correcto y creo que para que se den una idea ahorita estamos en un lugar festivo ¿no? ver lo que está pasando en La Paz la gente no puede celebrar la están matando en las calles en El Alto en La Paz en Cochabamba la gente está muriendo en las calles por defender un gobierno legítimo que incluso Evo Morales aquí desde México llegó vamos a hacer nuevas elecciones y yo voy a participar para que vean mi legitimidad se base en algo y el gobierno golpista ¿qué puede hacer? absolutamente nada no tiene ningún ningún derecho a poner las reglas que está tratando de poner y lamentablemente Washington es el único país que lo reconoce y por supuesto la dictadura de Bolsonaro fascista totalmente Piñera no creo que se atreva a decir algo a favor de Bolivia porque realmente tiene una oposición perdón una aceptación del 2% creo que sí entonces lamentablemente el gobierno de Bolivia bueno el pseudo gobierno de Bolivia lo apoya pura dictadura canalla estaba tomando mi mi teléfono no por faltarte al respeto sino que estaba buscando el tuit de Felipe Calderón Felipe Calderón desde temprano básicamente le enjaretó la culpa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador el expresidente de México creo yo salvo que tú le hayas dado otra lectura tomando partido y no es con el presidente de su país sino con aquel gobierno precisamente y lo estamos viendo en pantalla este tweet que es lamentable en mi opinión conste que es mi opinión y es punto y aparte pero de toda persona consciente yo creo que nadie puede estar a favor de Felipe Calderón ni un gobierno golpista que está matando gente en las calles yo creo que es detestable la actitud del gobierno del gobierno boliviano porque esto lo está viendo todo el mundo pero con total desfachatez y peor aún con el apoyo del gobierno del ex gobernante de México entre comillas porque llegó de una manera espuria están apoyando un gobierno espurio al igual que le hicieron a favor del gobierno por ejemplo de Guaidó en Venezuela que es otro pseudo presidente espurio estamos viendo que todas las élites digamos de extrema derecha del continente se juntan y justamente para qué para evitar un cambio real en el continente que los aleje del epicentro que es Estados Unidos ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa Cristian y cuando regresemos analizamos el papel de López Obrador el papel de México en Latinoamérica ¿por qué? no se metió o lo hizo muy a su manera en el tema de Venezuela y creo que le fue bien con Donald Trump le ha jugado al encantador de serpientes y creo que ahí va después de esto de Bolivia ¿cómo queda posicionado López Obrador en América Latina entendiendo que esto que está ocurriendo en Bolivia podría ser para cumplir con intereses del gobierno estadounidense ¿me permite decirle la pausa? adelante bueno voy a la pausa comercial a la pequeña pausa no se vaya para ningún lado y regresamos para seguir hablando sin miedo sin pelos en la lengua y sin censura con esta bella gente que nos acompaña en el Zócalo Capitalino compañeros muéstrenme a la gente miren nada más que chulada esto tenía que salir el agua fiestas viva las chivas viva el América aunque haya perdido hombre voy a la pausa y regreso con más a quien entrale sin miedo soy el doctor Eric Mendoza Carrillo de Centro Médico por Salud y estás viendo la octava estoy con el senador Miguel Ángel Mancera yo con él platiqué en su momento y platicaba con él en su momento pero el contacto con él ya no podía no era fluido no era fácil nosotros siempre dijimos aquí en la Ciudad de México el narco nosotros detuvimos a varios de los integrantes de Tepito metimos a la cárcel a Pancho Feriagua metimos a la cárcel a varios de ellos que después los liberaron porque volvemos al sistema de la puerta giratoria el análisis político a ras de suelo Ricardo Rafael lunes a viernes a las 15 horas la octava una cosa es que no te caiga bien y otra cosa es caerle encima una cosa es aceptarles mucho y otra cosa es aceptarles todo una cosa es no querer despertarte y otra cosa es no poder levantarte y tú que eliges la decisión es tuya escuchemos primero juntos por la paz en la cámara de diputados trabajamos para construir un méxico mejor este año creamos y mejoramos leyes para ampliar el catálogo de delitos que ameritan cárcel sin derecho a fianza mejorar la licencia de maternidad en las fuerzas armadas crear la guardia nacional prohibir el matrimonio infantil y tipificar como delito de la delincuencia organizada la emisión de facturas falsas las y los diputados seguiremos trabajando para aprobar leyes en beneficio de todas y todos los mexicanos cámaras de diputados legislatura de la paridad de género todas las mañanas acompaña a maite pancho y alexis con el resumen y análisis de la conferencia de prensa del presidente andrés manuel lópez obrador entrevista la opinión de la gente porque el pueblo manda de lunes a viernes después de la mañanera a través de la octava 8.1 de televisión abierta y en youtube la octava tv él es poeta y es director de culturas populares actualmente me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo Mardonio bienvenido Julio como os das que gusto felicitaciones gracias tenemos nosotros un trabajo que se llama trabajar con los invisibles que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad y lo hacemos a través de cultura y lo hemos comprobado cada vez más de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas pero que aún con todos esos logros teme decir yo hablo una lengua julio astillero de lunes a viernes a partir de las 13 horas la octava hola que tal yo soy Magua Romero de universal la estación de los clásicos te invito a que disfrutes la programación de la octava continúa con nosotros en Entrales Sin Miedo con un servidor Vicente Serrano a través de la octava canal 8.1 de Televisión Abierta 88.1 la transmisión simultánea en radio el 88.1 de FM para el Valle de México y también saludamos a la gente conectada a través de nuestro canal oficial en YouTube la octava con Christian Nader historiador analista hablando del tema de Bolivia y la decisión de expulsar a la embajadora de México en aquel país te preguntaba Christian sobre el papel de Andrés Manuel López Obrador antes que me respondas ¿cómo te encuentran en redes sociales para las personas que quieran continuar con el debate con la información sobre este y otros temas? arroba exosapiens arroba exosapiens ¿y cómo te va? porque me dicen que miles de bots trabajando en este tema imagínate para santificar el golpe de estado de Bolivia 60 mil cuentas y aún así no lo lograron hacer porque están como que muy tiernos no es todavía como el bot y el troll mexicano que actúa a favor del panismo por ejemplo todavía están muy light pero de todas formas ¿quién paga eso? es el punto ¿no? pues sí y mi querido Christian a ver hablemos del papel del presidente Andrés Manuel López Obrador te decía le ha le has surgido en este año una serie de eventos y de posibles enfrentamientos que ha librado bien ¿de aquí para dónde? ¿cómo lo ves? yo creo que lo más importante es reconstruir la imagen de México en política exterior a nivel continental México siempre fue como una punta de lanza en defender la soberanía de Latinoamérica a pesar de que estaba muy cerca de Estados Unidos sin embargo después de tres sexenios terribles creo que va a costar trabajo pero lo está haciendo bastante bien México se ha convertido bueno ya lo sabemos la comunidad de argentinos de españoles de uruguayos de sudamericanos exiliados aquí durante los años de las dictaduras fue emblemático para México ¿no? déjame preguntarte ¿debe México responder con la misma vara y expulsar a diplomáticos bolivianos en nuestro país? es que si tomamos en cuenta esto como tal el golpismo no tiene una embajada legal debemos de señalar que el gobierno de la paz es un gobierno golpista no tiene la autoridad el único gobierno legítimo es el gobierno de Evo Morales en el exilio en este momento entonces lo que haga México lo puede hacer simplemente reconocer que este gobierno es una junta militar y policial entonces yo creo que es pertinente creo que no deben de caer en la violencia verbal mucho menos física ni en la vulgaridad que han caído personajes por ejemplo este Jorge Quiroga o este Camacho por ejemplo son personajes son porros y casi casi fascistas bueno literalmente fascistas precisamente sobre eso se pronunció Olga Sánchez Cordero la secretaria de gobernación en un tono muy muy preciso creo yo para el momento no tenemos intención de cortar relaciones con Bolivia así lo dijo vamos a ver y escuchar a Olga Sánchez Cordero a quien entrale sin miedo en la octava con esta declaración sobre el tema nosotros no hasta ahorita la secretaria de relaciones exteriores hasta donde yo tengo conocimiento no tiene la intención de romper relaciones diplomáticas con Bolivia y va a continuar su embajada en Bolivia solamente es la persona de la embajadora solamente la persona de la embajadora por lo incómodo que fue para ella el fin de semana yo respeto mucho lo que digan los del PAN y los del PRD porque no hay manera de que no se respete una opinión diferente yo pienso que nosotros estamos actuando con un gran profesionalismo y sin improvisaciones de ninguna especie y si querer muy enfáticamente decirles que en cualquier situación México ha abierto sus puertas y no podía ser de otra manera para aclarar porque muchas personas podrían estar confundidas el hecho de que hayan expulsado a la embajadora de México en Bolivia no significa que se hayan roto relaciones que quede claro la situación es complicada esto este tono es pues peligroso para todos pero eso no ha llegado todavía al punto de romper relaciones que sería como el punto máximo de una confrontación y es precisamente lo que busca el gobierno golpista de Bolivia que se rompa esto o sea no por nada tienen drones sobre la embajada y tienen policías y francotiradores alrededor de las embajadas no solo la de México también la de España buscan que haya una respuesta en el mismo tono de México pero no creo que la vaya a ver por lo menos hasta que se lleve a los tribunales y se decide a ver qué va a ocurrir obviamente nadie va a condenar esto el gobierno de facto de Bolivia va a seguir y eso es lamentable que la seguridad de los bolivianos nadie ve la por ellos no hay ningún poder que ni siquiera obviamente Estados Unidos que se decide intervenir por esto ellos colocaron este gobierno y lamentablemente estamos viendo las consecuencias mencionaba para cerrar Christian Nader mencionaba el tweet de Felipe Calderón que escribió hoy por la mañana el conflicto con Bolivia ha ido demasiado lejos preocupa la carencia de la tradicional imparcialidad diplomática mexicana urge restablecer espacios de diálogo y negociación respetuosa con el gobierno boliviano ya se vio que descalificar sale caro si se recibe la misma moneda uno lo entiende porque es político pero aquí está lo más camarón Pascal Beltrán del Río el de Excélsior el de Excélsior el director editorial de Excélsior escribe en Bolivia México no aplicó la no intervención tomó partido por Evo Morales ante un proceso electoral amañado mandó un avión por él y le permitió hacer política desde México y después su embajadora dio refugio a personajes con antecedentes delictivos las cosas como son bueno pues las cosas como son hay personajes en medios de comunicación que le apuestan a que le vaya mal que fracase el gobierno de López Obrador entre ellos usted don Pascal Beltrán del Río dame tu opinión vamos a analizar qué tipo de gentuza gobierna Bolivia Yanín Áñez tiene un primo hace unos años detuvieron un avión en Brasil este avión tenía 400 kilogramos de cocaína para que vean qué tipo de personas gobierna Bolivia algo tiene que ser Felipe Calderón porque su digamos su historial ya está corriendo un riesgo estoy seguro que en los próximos meses se va a ver más implicado en los casos de narcotráfico que han salido entonces tal vez como lo mencionaron mucho en redes tal vez está buscando un lugar para asilarse y qué mejor con un gobierno golpista oye Cristian y en el caso de los periodistas tú si ves una campaña desde sobre todo algunos periodistas de medios tradicionales yo pregunto qué mano les da de tragar ya no es el gobierno cuál es la mano que les da de tragar sinceramente yo creo que pues precisamente Felipe Calderón de dónde sale ese dinero de los mismos empresarios hay una cúpula empresarial un sector de la cúpula empresarial que quiere ver al gobierno tanto de México como de otras partes del continente rebasados y de ahí sale el dinero y en este momento esto está peligrando ¿por qué? porque hay señalamientos muy fuertes en contra de Felipe Calderón ya sabemos por qué por el caso García Luno y muchos más recuerden está el dinero de Shenley Yegón también entonces personajes como un Lozano todos estos peligran entonces qué hacen se tienen que vincular con los otros criminales de otras latitudes del continente es como un gran es como un gran cártel global y tienen que recurrir unos a otros para apoyarse Cristian Ader nuevamente cómo te encuentra la gente en redes sociales para que continúe el debate continúe la controversia continúe la información fluye arroba exosapiens mi querido Cristian como siempre agradecido en el alma porque nos acompañas muchas gracias y aquí estamos siempre con las cámaras y los micrófonos dispuestos y la gente a que le entre sin miedo un placer esto no es una chulada sí es increíble que haga eso por ejemplo el personaje que acabas de mencionar el titular de Excelsior se atreverá a hacerlo aquí a que le tiras cuando seña no la verdad ojalá ojalá que cada vez más espacios más televisoras más personajes más comunicadores se atrevan a esto a salir con el pueblo el pueblo que está ávido de ser escuchado y si no me cree a ver señora venga para acá a ver venga 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 usted déjalo mi querido Cristian ¿cómo se llama? María del Carmen Jiménez hay personas que pareciera que piensan bueno algunos hasta lo dicen que estamos estábamos mejor con Peña Nieto con Calderón que ahora ¿qué piensa usted? no no es cierto estamos mejor ahora porque ahora somos el pueblo ya no nos mangonean ¿ya abrimos los ojos abajo? sí sí ya me gusta que usted esté politizada usted por ejemplo si hubiera una una consulta popular para enjuiciar a los expresidentes ¿votaría? pues yo digo que pues pues sí sí porque no pero usted quisiera que se investigue y se enjuicie en caso de que así sea a los expresidentes así es pues yo le agradezco mucha ve ya ve que el pueblo tiene mucho que aportar y mucho que decir gracias y a usted también que Dios me la bendiga feliz año feliz año muchas gracias porque usted ha estado con nosotros en los eventos de la tercera edad y ahí lo felicitamos muchas gracias muchas gracias señora que Dios me la bendiga que Dios me la bendiga que se ponga la mano con el pueblo claro somos pueblo claro que sí a ver ¿quién quiere opinar sobre esto de Bolivia y México? a ver ¿quién se anima? a ver véngase véngase a ver véngase desde Celaya órale venga ¿cómo se llama usted? Diana Jiménez ¿qué piensa de la expulsión de la embajadora de México en Bolivia? pues para mí que es un acto verdaderamente aberrante porque no les hicimos nada únicamente salvamos una vida no es este esto es una intervención de Estados Unidos eso me queda claro y es como que una un maquillaje para poder este dominar a México que se le está yendo de las manos ese es mi punto de vista ¿hace bien el presidente Andrés Manuel López Obrador en no meterse? es lo mejor es lo más sano para todos le agradezco por su participación me da gusto conocerte siempre te sigo que Dios me la bendiga fírate mucho feliz año feliz año igual a ti y que el 2020 mi querido gracias y a Sin Censura también mi querido Christian Ader y que en este 2020 venga cargadito de muchas oportunidades y que sea productivo un placer estar contigo voy a la pausa es corta no se vaya regresamos con más aquí en Entrales y Miedo con un servidor Vicente Serrano transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino parece funeral esto ya regresamos